Vamos a llegar a ese tema Vamos a llegar a ese tema Vamos a llegar Va dedicado pa'l pionista Va dedicado pa' la trece en alzoyeca Me compone Juanito Vamos a llegar Para el Wendons y TV La señora Ángeles Venga esta noche Para el salido nacional Vamos a ir a la copia La copia es como luna Vamos a ir a la noche Venga esta noche Venga esta noche Más hermosa Santi Y la hermosa F Matocha Venga, son. ¡Rázalo, gatillo, flóver! Venga, para Rázalo con los Pachitos 13. Patruchero de corazón. Béselo. ¡Réjalo, chicos! ¡Vamos, hola! ¡Escúchalo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ajá! ¡Bien, bien, 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 bien! Tengo un saludo para Carloso, para su esposa, Pati, la moza, Yohana, viene de Barriochevo, para la vida. ¡Ajá! ¡Venga, son! Porque todos somos lumbos, subimos y subimos. Madrid nos duele a bajar. R15, piñón, bródez, piñón sin amor. ¡Anonemos a llegar! ¡Rázaloca! ¡Y los reyes son las chingadas! ¡Oye! ¡Palo, coche! ¡Venga, saludo para Iván! ¡A casaña! ¡Y la familia que se encuentra! ¡Y con él y no! ¡Las hermanas dos días! ¡Vamos, hola! ¡Aquí! ¡Venga, sol! ¡Venga, la cumbia! ¡Venga, la cumbia! ¡La cumbia es chonuda! ¡Vamos, hola! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Venga, la cumbia! ¡En el capa los topales son el barrio mensuales! ¡Pan los niños locos, raza, loca! ¡Santa, mixta, meña! ¡Venga, Marito! ¡Van el frati! ¡Van el barrio rubí! ¡El muñeco! ¡Van a grise! ¡Y los niños locos de Santa... Venga la bomba Favoroso Venga el sol El barrio de mi familia, el amor Mi adicción El estilo bandillero, el amor, mi permisión Valladolid Hoy te habla mi amor De mano del Sleppy Santana Santana con Sausa Varsa loca Varsa loca El tío Ajá Ya llegó mi compadre Piolín Y sus bozas Las pequeños Ardulín Alexi Pénselo La organización Mixeriosos Para ti y la orita Vancoche Venga el sol Tierra el señor y el chino Para el sato es la pica rojo Vancoche Ya llegó Ramón Sorrasay Y se va para la mina de Setehuá Vancoche Ogo rogos Para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!